Soy Luz Amparo Martínez, directora de redes de contenidos digitales de la Fundación Compartir. Quiero recomendarles la lectura del libro práctica y experiencia docente clave del saber pedagógico docente, una publicación elaborada en conjunto con la Universidad de la Salle y la Fundación Compartir acerca del oficio de ser maestro. Este es un libro escrito a varias manos donde participaron estudiantes, profesores y maestros galardonados del Premio Compartir, en donde muestran la realidad de la práctica docente a través de tres conceptos muy importantes, experiencia pedagógica, saber pedagógico y práctica pedagógica. Les recomiendo su lectura descargándolo de la página www.compartirpalabramaestra.org. ¡Gracias!